¡Vamos! 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 ¿Por qué yo tengo en los hay locos? ¡Aquí lo primero! ¡Se va a ver con el cine! ¡Infecto! ¡Infecto! ¡No dirás más mi madre! ¡Hasta llegada por la jaula del cine! Ya creo, como de la fama, me diga. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ahí es! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! señores ahí va los tíos los corrigos el abuelo ahí va el abuelo se regó la gollita se regó la policía se casó por un bombero porque era lo que quería que era el abuelo en el fuego mira donde viene mira donde va la gollita de ti sí la gollita de ti se regó la golla ¡Ah! 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 ¡Está muy bien ahí! ¡Ah! Él dijo... ¡Ah! ¡Está muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!